Alicia, aburrida junto a su hermana, ve a un conejo blanco con un chaleco y reloj. Lo sigue y cae en una madriguera, aterrizando en un extraño pasillo con muchas puertas. Encuentra una llave dorada y una puerta pequeña. Debe una poción que la hacen coger y come un pastel que la hace crecer enormemente. Llora tanto que crea un charco de lágrimas en el que luego nada junto a otros animales. Alicia y los animales se secan participando en una carrera en comité. Alicia ofende a los animales hablando de su gato y éstos se alejan. El conejo blanco la confunde con su sirviente y le pide buscar sus guantes y abanico. En la casa, come otro pastel y crece hasta llenar la casa. Sale y reduce su tamaño para escapar. Alicia encuentra una oruga sobre un hongo. La oruga le dice que un lado del hongo la hará crecer y el otro encoger. Alicia prueba ambos lados y ajusta su tamaño. Alicia visita la casa de la duquesa, encuentra un bebé que se convierte en un cerdo y conoce al gato de Chester, que le sugiere visitar a la liebre de marzo. Alicia asiste a una merienda con la liebre de marzo, el sombrerero loco y el lirón. La conversación es absurda y Alicia se marcha frustrada. Alicia llega a un jardín donde la reina de corazones juega al croquet con flamencos y rizos. La reina es muy temperamental y grita que le corten la cabeza con frecuencia. Alicia conoce a la falsa tortuga y al grifo, quienes le cuentan historias tristes y le enseñan la cuadrilla de langosta, un baile submarino. Alicia asiste a un juicio donde la sota de corazones es acusado de robar tartas. El juicio es ridículo, con pruebas absurdas. Alicia crece durante el juicio y desafía la lógica del proceso. La reina ordena su ejecución, pero Alicia se defiende y empieza a despertar. Finalmente, se da cuenta de que todo fue un sueño.